El juicio que inició este martes 15 de febrero contra los siete presos políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Palé y Arturo Cruz se extendió hasta este miércoles tras una primera jornada de más de 10 horas realizada a puerta cerrada en el chipote. Los siete presos políticos son señalados de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. En esta causa se incluye al politólogo Manuel Orozco, investigador de diálogo interamericano, aunque es juzgado en ausencia ya que reside en Estados Unidos y la orden de captura en su contra no fue ejecutada. Orozco ha rechazado cualquier imputación en su contra y calificó la causa impulsada por el orteguismo como totalmente política. Por su parte, la presa política y presidenta de Unamos, Suyem Barahona, fue condenada este martes a ocho años de prisión por el mismo supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará el viernes 18 de febrero una reunión extraordinaria para abordar la crisis en Nicaragua. La reunión se realizará a la 1.30 de la tarde de Nicaragua y fue solicitada por las misiones de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos. El pasado 19 de enero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, rindió un informe ante el Consejo Permanente en el que señaló que el gobierno de Nicaragua no atendió la solicitud para que permitiera la llegada al país de una misión de alto nivel de esta organización. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, denunció que la cancelación y posterior confiscación de seis universidades privadas en Nicaragua no se apegó al debido proceso, situación que representa una violación de la autonomía universitaria y la constitución política del país. Las universidades canceladas y confiscadas son la Universidad Politécnica de Nicaragua, la Universidad Católica del Trópico Seco de Estelí, la Universidad Popular de Nicaragua, Universidad Paulo Freire, Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos y la Universidad Hispanoamericana WISPAM. Para la UDUAL, es preocupante que, además de la cancelación acerca de lo que ocurrirá con sus bienes. Se trata también de una confiscación de bienes a pesar de que la constitución lo prohíbe, cuestionó la organización. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este miércoles la personalidad jurídica de otras seis ONGs internacionales bajo el argumento de que no se registraron como agentes extranjeros. Las organizaciones canceladas son las estadounidenses Fabreto Children's Foundation, Creative Associative y Global Communities, también la suiza Comundo, la irlandesa Trocaire y la sueca WeEffect. Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega ha cancelado 89 organizaciones no gubernamentales entre nacionales e internacionales que promovían los derechos humanos, la educación, la democracia y el apoyo humanitario en zonas pobres y vulnerables del país. Una decena de migrantes de Nicaragua, Venezuela, Guatemala y República del Congo se cosieron los labios en la ciudad de Tapachula, estado mexicano de Chiapas, para presionar la emisión de visas humanitarias en su rumbo hacia Estados Unidos. La desesperada acción fue una forma de protesta para que las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México agilicen la emisión de visas y documentos de tránsito para miles de migrantes. El ente migratorio rechazó el acto de protesta, que atenta contra la integridad física y psicológica de las personas migrantes al exponerlas a acciones sin sentido como la autolesión, aseguró la institución mexicana. De acuerdo a activistas, alrededor de 30.000 migrantes están varados en Tapachula en espera de documentos. El empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, fue informante de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos por más de un año, según registros judiciales estadounidenses revelados este miércoles. Saab tenía un trato que implicaba informar a la DEA, retribuir 10 millones de dólares y entregarse a la justicia a más tardar el 30 de mayo de 2019, pero al no cumplir esta última parte, el mismo acuerdo fue cancelado. Saab fue extraditado a Estados Unidos en octubre pasado desde Cabo Verde y enfrenta una posible condena de 20 años por lavado de dinero, delito del que se declaró no culpable el pasado 15 de noviembre en una corte de Miami.